Adelante más de uno Madrid Norte y atentos, espero que tengan preparado la lentejuela, los trajes así y algo de suelto también porque hoy en Cultura de Cine, Luis Alberto Jiménez, director del blog Cine para Disfrutar, nos lleva ni más ni menos que a Las Vegas Luis Alberto Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola Sonia, buenas tardes, pues sí, si te parece vamos a hacer una visita por esta ciudad que es la ciudad del juego donde nunca duerme y que todo el mundo, y que yo por lo pronto yo quiero visitar alguna vez, aunque ya vivo allí Yo te veo, ya te veo, que te han mimetizado con el entorno temático desde este día ¿Quién no quiere visitar Las Vegas? Qué maravilla, ¿eh? Efectivamente, y es que además yo tengo la suerte, la mitad de la frase, tengo la suerte de vivir ya en Las Vegas porque la urbanización donde yo vivo se llama así Ah, vale, que has ido a... fíjate, ibas con trampa, ya digo yo, ¿cómo que vive en Las Vegas? En Las Vegas colmenareñas, ¿no? Efectivamente, efectivamente Y por eso voy a hacer un pequeño homenaje a esta gran ciudad que yo ya te digo que me gustaría conocer algún día Claro, yo como ya te he visto ahí mimetizado con el fondo, digo, ¿qué me estás diciendo? ¿que te has ido a vivir a Las Vegas? No, no, ya lleva tiempo Bueno, oye, que ya que vamos a Las Vegas, pues vamos a repasar qué películas se han rodado han tenido de protagonista también este lugar único en el mundo, como son Las Vegas Vamos a empezar por la peli Cita en Las Vegas, háblame de ella Eso es, dirigida por George Sidney en 1964 y protagonizada por el gran Elvis Presley y la protagonista femenina es Anne Margaret Trata sobre un piloto de coches de carreras, como no, Elvis Presley que llega a Las Vegas para una importante carrera pero claro, antes necesita comprar un motor para el coche porque no tenía mucho dinero y mientras que busca el motor y entre canción y canción, que eso estoy seguro que vamos a escuchar en la película pues se enamora de la profesora de natación infantil que interpreta Anne Margaret pues una película divertida, una película amable que para empezar un poquito con suavidad porque a partir de ahora ya vienen películas bastante más fuertes Vale, o sea que esa era todavía naif eran Las Vegas, pero unas Vegas naif Sí, descafeinadas totalmente Descafeinadas, pero bueno, vamos a ver otra peli que es que, o sea, yo leeré el título y ya me viene la canción a la cabeza lo de Living Las Vegas, es que quien no ha cantado y ha bailado también este Living Las Vegas Pues es una película totalmente opuesta a la anterior, del año 1995 con Nicolas Cage y Elizabeth Sue para mí, la mejor, para mí, particularmente la mejor de todas las que vamos a hablar hoy y nos presenta a un guionista alcohólico que después de perder su trabajo decidir a Las Vegas pero no para jugar, decidir a Las Vegas para suicidarse pero tampoco de una manera normal, sino bebiendo, bebiendo mucho alcohol entonces es un argumento bastante fuerte pero allí cuando llega a Las Vegas conoce a una prostituta que está interpretada por Elizabeth Sue, como he dicho antes la protagonista de la que se enamora y ésta intenta salvarle es una película bastante dura, bastante fuerte pero que desde luego refleja muy bien todo lo que sucede en Las Vegas todo lo que se vive en Las Vegas y cómo puede llegar a alguien a esa ciudad, no para jugar, sino para lo contrario Del mismo año que Living Las Vegas, tenemos Casino Efectivamente, de Martin Scorsese, con Robert De Niro, Sharon Stone y Joe Pesci, entre otros protagonistas esta película refleja muy bien los inicios de esta ciudad como hemos dicho antes, se puede jugar a cualquier hora del día y de la noche siempre está abierta está ambientada esta película, Casino, en 1973 y nos ofrece los entresijos y las disputas entre mafiosos, los dueños de los casinos para intentar estar siempre en la cima de la popularidad una película que para mí también está muy bien y refleja Joe Pesci, que hace un mafioso bastante duro con bastante mala, iba a decir, mala algo pues nos deja asombrados en más de alguna de las cosas que hace en la película y yo no sé qué pasó en ese año, en el año 95 pero es que hay otra gran peli que también, bueno, pues muy conocida digamos, porque luego ya la calidad, yo no me voy a meter en... Ahí cada uno le tiene que decir si le gusta más o le gusta menos 95 Showgirls, después de joven, con Elizabeth Berkley y Gina Gilson es la más controvertida de todas las películas de hoy unos pueden gustarle mucho y otros no le pueden gustar nada y es la historia de una joven que llega a Las Vegas para convertirse en estrella el sueño de muchas de las personas que van a esa ciudad pero que tiene que aceptar a trabajar como bailarina de striptease y desde entonces descubre lo duro que es abrirse camino en la ciudad del juego Bueno, pues ya lo saben, que nosotros, ahí cada uno que diga si le gusta o no le gusta pero bueno, hay una que es que, vamos, ha creado también escuelas muy conocidas y las otras hasta ahora son muy conocidas los nombres que estamos escuchando pero ¿quién no ha visto Ocean's Eleven? Efectivamente, del año 2001, dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por un montón de actores y actrices lo más importante es quizá Josh Clooney, Julia Roberts, Matt Damon, Brad Pitt, Andy García y este grupo de personas, yo no sé cómo definirnos allí en Las Vegas de amigos, entre comillas, quieren dar el golpe perfecto y quieren atracar un casino y fíjate, como tú has dicho, tuvo tanto éxito esta película que ya se han hecho varias secuelas y una de ellas está formada solo por actrices Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway, Elena Bojan Carter, Oriana, entre otras entonces, es una de las películas que yo creo que todos hemos visto y que hemos visto también las secuelas de esta película que es muy divertida, es muy divertida y de aventuras, podríamos decir que lo pasamos muy bien Bueno, y además, hoy me traes un guiño, ¿no? a la fecha y a la otra cara de Las Vegas también Efectivamente, hoy como en martes y 13 no podía faltar una película que tratara pero como si fuéramos los dos temas el tema de Las Vegas, que le estamos haciendo un pequeño homenaje y la mala suerte pues en el año 2003 se rueda The Cooler una película dirigida por Wayne Cramer con William H. Macy y Alex Baldwin en esta película el director de un casino obliga a un antiguo cliente que tiene deudas y que parece que está agafado en todo lo que hace a trabajar como gafe oficial, podríamos decir para evitar la buena suerte de los jugadores que van ganando grandes sumas de dinero les dice que ponte al lado de este jugador y se pone y a partir de ese momento que está ganando empieza a perder es una película curiosa, cuando yo la vi me pareció muy original y bueno, pues aquí viene también a este grupo Bueno, y si decíamos que quien no ha visto The Cooler Uy, The Cooler no O Sans Eleven otra de las pelis que si decimos que pelis se han grabado así y se han rodado en Las Vegas creo que casi todo el mundo en algún momento va a nombrar Resacón en Las Vegas Eso es también es una película de la que se han hecho varias secuelas como no y que está la de 2009 está protagonizada por Bradley Cooper Ed Hems y Zach Galifanakis es la historia de una despedida de soltero que como mucha gente ya sabe se les va de las manos y en esta película aparece en dergue un bebé a un tigre desde luego es una verdadera locura y fue tan el éxito como hemos dicho que tiene un montón de sagas de despedida de soltero en cualquier otro lugar del mundo entonces ya no sé si van han ido a Tailandia no sé a qué sitios han ido y ya es pues una más para hacer una saga y ganar dinero los productores Menos me hay que pillar lejos Las Vegas porque la despedida de soltero tipo España allí en Las Vegas ya debe ser vamos Sí, sí eso te lo digo por fuentes cercanas que me han dicho eso aparte de que allí te puedes casar porque ya lo sabemos a cualquier hora del día o de la noche y te casa un Elvis Presley cualquiera Eso, eso ya lo sabemos que la leyenda de Las Vegas es eterna es larguísima lo hemos visto en todas las pelis que hasta ahora bueno pues se la tienen como protagonista pero quedan muchas más por venir porque Las Vegas como decimos es un lugar único en el mundo y eso lo refleja también el cine Luis Alberto Jiménez director del blog Cine para Disfrutar que muchas gracias por estar con nosotros y oye ya solo te falta un pasito de Las Vegas de Colmenal a Las Vegas de Estados Unidos nada eso está hecho está hecho gracias hasta la próxima adiós hasta el próximo día